...y también sobre moción de Ciudadanos relativa a la rebaja del impuesto del valor añadido a los vacunantes en el CAI y la licencia. En el último año, el encaricimiento de la factura de las distintas fuentes de energía ha tenido graves consecuencias sobre la economía y la sociedad española. Es indudable el gran impacto que ha causado la invasión rusa sobre Ucrania en el mercado de la energía, pensionando al máximo los precios de la luz, del gas y del óleo. Pero este pequeño suceso no viene más que a agarrar una situación que ya era de por sí insostenible. La primera crisis de precios se producía en el mercado de la electricidad, cuya senda de subida se inició en enero de 2021 con la borrasca filonera y no ha parado de escalar alcanzando perdias récords de precios históricos que mantienen su factura a niveles productivos. El precio de la electricidad en el mercado mayorista se situó para el 27 de marzo en 442,54 euros el megavatio hora, lo que supone una subida de más del 17% respecto al día anterior, en el que ha sido su precio más alto desde que existen registros. En lo que va de mes, el precio medio de la electricidad se sitúa en 340,43 euros el megavatio hora, más de 100 euros por encima de las medidas registradas de diciembre pasado. El recibo eléctrico de febrero de un usuario medio acogido a la tarifa regulada se situó en los 131,29 euros, un 10,5% por encima de los 62,08 euros del mismo mes del año 2021. Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirven de referencia para otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre. La factura eléctrica, con los ocho primeros días de marzo, alcanzaría los 175 euros, lo que se traduciría en un incremento del recibo de la luz en total 35% respecto a lo que ya se pagó en el mes de febrero. A su vez, el precio de la luz está condicionado por el precio del gas, que está desbocado en los últimos tiempos. La crisis estructural de los canales de suministro sargenino y ruso se ha agravado con la escalada del conflicto en el plazo, provocando un alza incontrolado en el coste del gas. El temor a una interrupción de suministro del gas ruso ha elevado un 40% de media en los últimos días y los precios energéticos europeos. En los últimos cinco años, las importaciones ruso han representado un tercio del suministro de gas a Europa. Sin embargo, en lo que va a 2022, han bajado a solo el 17%. Por último, el petróleo, que ha entrado igualmente en la misma dinámica alcista que en el resto de fuentes de energía. El barril de Brent, que baja la referencia para el petróleo en el mercado europeo, ha llegado a alcanzar en estos días picos de 129 dólares en los 127 euros, precio que no se había visto en los últimos 14 años. Si lo miramos desde el pasado año, la subida es espectacular, ya que el precio del petróleo casi se ha triplicado en un año. Ha pasado de los 54 dólares del principio de 2021 a las cifras actuales. A día de hoy, el micro de gasolina de 25 octavos cuesta en el promedio en España 2 euros por litro, mientras que, en el caso del gasolio, alcanza una media de 1,8 euros por litro, lo que supone una subida de más del 30% respecto a las mismas fechas del año pasado. Con todo ello, y un gran depósito del coche se sitúa hoy en 100 euros de medio. Los disparatados coches de la energía y las baterías primas podrían estar llevando ya a la economía mundial a los denominados precios de ruptura. En esta situación, los precios energéticos serían tan elevados que las empresas frenarían su producción para evitar pérdidas. Un movimiento que puede estar empezando a sacudir a toda la economía, provocando un colapso en la carretera de distribución y, por último, una fuerte recesión, avivando el peligro, el peligroso partazgo de la estabilización. Del otro lado, se sitúan los consumidores, sufridores últimos de esta escalada intraternista. El índice de precios al consumo puede alcanzar cifras de dos dígitos en muy breve plaza. Esta triple crisis energética demuestra que los paradigmas planteados hasta la fecha en cuanto a la dependencia energética han dejado de tener emergencia y nos ofrece una importante elección. La apuesta por un cambio de poder energético pasa por las energías renovables, a fin de asegurar una mayor autonomía económica de todos los países. Ahora bien, la transacción ecológica debe ser sostenible medioambientalmente, pero también económica y socialmente. Hay que reconsiderar el papel de la energía nuclear como una energía de apoyo fundamental tanto a la transición como parte de nuestro futuro sistema energético e invertir fuertemente en investigación para el desarrollo de tecnologías de almacenamiento en una escala, para que esas renovables puedan cubrir nuestras necesidades energéticas. Los países de nuestro entorno se han mostrado muy sensibles y activos frente al implemento del medido de los precios de la energía. Alemania ha reducido a la mitad el impuesto que se carga sobre el precio de la electricidad y que sirve para financiar renovables con la intención de que desaparezcan la segunda mitad del año y también con frecidión de un paquete de ayudas de 130 millones de euros a los hogares con menos rentas. Italia ha reducido del 22 al 5% el IVA del gas en la factura de todos los consumidores. Además ha rotado de un plumazo en los casos del sistema de la factura eléctrica de 29 millones de consumidores domésticos y 6 millones de pequeños negocios. El gobierno de Novaquia ha anunciado que congenará el precio de la energía eléctrica hasta 2024. El megavatio ahora lo podría subir en los 61,21 euros excluyendo el coste de regulatorio y de distribución. El primer ministro de Colonia ha confirmado una bajada histórica de impuestos para hacer frente a la inflación. Así, el 1 de febrero entró en vigor el mayor recorte de impuestos de la historia del país. El IVA del combustible bajó del 23 al 8% y el del gas se limitó al pasar del 8 al 0%. En enero ya había pasado del 23 al 8%. Por otra parte, el IVA de los alimentos básicos y los fertilizantes también se limitó al pasar del 5 al 8% efectivamente al 0%. En España, el pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley 29-2021 de 29 de diciembre, con el que se adopta medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, entre las que se encuentra la prórroga de las fiscales ya adoptadas durante este último trimestre del año, para aliviar la factura de la movilidad. Por tanto, se prolonga a su 30 de abril de 2022 la reducción al 10% del IVA en la factura eléctrica de los consumidores con hasta 10 kW de potencia muy tratada. Hasta esa misma fecha, los beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos entre el 60 y el 70% de su consumo. El impuesto especial sobre la electricidad seguirá hasta el 30 de abril en el 0,5%, el mínimo organizado por la normativa europea, mientras que el impuesto llegaba por un 7% el valor de la producción energética permanecerá suspendido hasta el 31 de marzo. A partir de ahí, en el menor momento de la crisis de precios, el Gobierno Central no ha vuelto a atender las necesidades más directores de sus ciudadanos. Al contrario, desde el Ministerio de Hacienda indirectamente, a través de las recomendaciones del Comité de Expertos para la Transforma del Sistema Tributario, foro promovido por el propio Ministerio como cuartada de subida generalizada de las figuras impositivas del ecosistema fiscal, se está proponiendo de manera incomprensible una subida del impuesto sobre el valor añadido a todos los niveles y una subida sustancial sobre los hidrocarburos, en particular sobre el gas natural y los turbulantes de autonocía. Los ciudadanos españoles merecen un gobierno derrochador, conquistatorio y, por tanto, incapaz de hacer frente a una nueva y brutal crisis económica. Los ciudadanos se consideren dispensables para hacer frente a la actual situación seguir profundizando en las medidas que aportiguen la actual crisis de precios de las distintas fuentes de energía, prolongando las ya iniciadas sobre la electricidad y ampliando las actuaciones a los mercados de gas y la gasolina. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Alvarrobo propone al pleno que se adopten los siguientes acuerdos. Y bien, el Ayuntamiento de Alvarrobo insta al Gobierno de la Nación a que de manera urgente y durante el periodo de seis meses se aplique una reducción del tipo de impuesto sobre el valor añadido de la factura eléctrica del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4%. El Ayuntamiento de Alvarrobo insta al Gobierno de la Nación a que de manera urgente y durante el periodo de seis meses se haga extensiva la reducción del tipo de impuesto sobre el valor añadido del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4% al suministro de gas natural. Y tercero, el Ayuntamiento de Alvarrobo insta al Gobierno de la Nación a que de manera urgente y durante el periodo de seis meses se haga extensiva la reducción del tipo de impuesto sobre el valor añadido del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4% sobre los carburantes. La palabra del doctor de Trono como un grupo proponente de la propuesta. Bueno, esta moción lo que trata es de de evitar al Gobierno a que haga esa reducción como bien ha explicado la Secretaría de reducir del 21% al 4% tanto en el excepcional, gas natural como en los carburantes y esto es debido a que el Gobierno de España pues parece ser que no o estarán tomando medidas muy tarde no como en el caso de Alemania que ya redujo a evitar este impuesto Italia que ya ha reducido al 5% el lugar que a Polonia cosas que han hecho en febrero o en marzo y que nosotros pues aquí en España pues no estamos viendo esas reducciones y que tanta falta hace porque la situación en España está siendo bastante crítica así que nuestra moción va encaminada a eso al Estado del Gobierno a que haga esa esa roba. Sí, efectivamente la situación en el país bueno vemos diariamente como está hemos visto como en los últimos meses se han ido incrementando facturas de servicios en caso como son la luz, el gas y la gasolina y afecta pues a todo desde el consumidor de la casa hasta pues a las puestas por pistas empresas etcétera que están viendo como esa soga que hay cada vez pues a qué tamaño que ha hecho pues que también se produzcan esas manifestaciones y esas vueltas de sectores productivos de nuestro país se han tomado medidas que no hayan entrado en vigor por ejemplo la rebaja del 0,20 pero esta mañana en la gasolina pero esta mañana por ejemplo en las noticias que escuchaba pues la gasolina está casi teniendo que entre el vigor porque no saben cómo lo van a hacer porque tienen que adelantar el dinero lo que le supone a muchas de ellas pues un perjuicio importante que incluso en comunidades como la de Valencia se hablaba esta mañana de que puede que mañana no hagan ganas su dinero es decir que al final lo que se está generando por no tomar medidas importantes en el momento necesario es al final que esté afectando de un modo increíble a todos los centros productivos de nuestro país ya os digo que al centro es súper bueno pues al consumidor donde decimos que somos los usuarios no es en las casas así que nuestro voto va a ser a favor que hay que tomar medidas y la reducción del IVA pues puede ser una medida que venga a ayudar a todos y cada uno de los sectores a lo mejor a uno sea por no y entonces necesitamos que se tomen medidas que se tomen